Con la aprobación en el Senado ya no habrá que pagar IVA en los productos de higiene femenina. Les contamos todos los detalles. Manténganse informados con la Unión de Morelos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y comentar este video. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. Tras la aprobación de la miscelánea fiscal 2022 en el Senado, todos los productos de higiene femenina, como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, pasarán de tener el 16% de IVA al 0% de este impuesto. Con la tasa cero en los productos para la menstruación, se espera que se pueda facilitar el acceso de estos productos básicos a millones de mujeres. Las modificaciones que contempla esta propuesta atienden a la obligación que tiene el Estado mexicano de promover la salud para todos sus ciudadanos sin distinción. En este caso, se busca que las mujeres que necesitan al menos una vez al mes productos de higiene femenina puedan acceder a ellos en condiciones de igualdad. Y aunque todavía no se logra el acceso universal a los productos para la menstruación de manera adecuada, eliminar el IVA es un paso importante porque busca una reducción en el precio final. Pero a todo esto, ¿ahora cuánto costarán los distintos productos sin el IVA? Un paquete de toallas sanitarias de 28 piezas que cuesta en promedio 52 pesos, sin IVA costará 43.68. O bien, una caja de 10 tampones se puede encontrar en 42 pesos aproximadamente, pero al quitarle el IVA, este producto quedaría en 35.28. En el caso de una copa menstrual, su precio en promedio es de 500 pesos, pero al descontarle el IVA, terminará costando 420 pesos. Si quieres enterarte de más información como esta, síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntranos como arroba Unión de Morelos.